La última reunión que está prevista es el día 9. Para esa reunión, o si no inmediatamente después, el catálogo, que era el documento que faltaba y que exigía la Junta, el catálogo de protección de edificaciones, está ya terminado. Estamos revisándole dentro del equipo técnico del Ayuntamiento. Se han hecho fichas nuevas, un nuevo modelo de fichas, con más información. Y se ha generado una gran base de datos donde se van a incorporar todos. No va a ser ya solamente ficha por ficha. Dentro de esas 1.300 fichas aproximadamente de edificios protegidos, el equipo técnico pone encima de la mesa un catálogo de modificaciones de distintos tipos de grados de modificaciones, en torno a unas 173-175 fichas. La primera impresión es que habrá algunas de esas modificaciones que el propio Ayuntamiento descarte, porque no tienen importancia o porque son modificaciones que consideramos que no se deben realizar. Y ese catálogo de modificaciones se va a presentar a la Junta de Castilla y León, que quiero recordaros es la que, con esa propuesta del Ayuntamiento, tiene en su mano el poder dar un informe positivo o negativo, o poniendo o quitando fichas. Entendemos que lo van a hacer a la mayor brevedad posible y, una vez que esté terminado esto y las reuniones con la Junta de Castilla y León, pues nosotros esperamos, como veníamos diciendo, que hacia el otoño, octubre, noviembre, tengamos el documento finalizado y se inicia el proceso administrativo final del Plan Especial de Áreas Históricas. El ambiente, por decirlo de alguna manera, y la relación con la Junta de Castilla y León es excelente y se está funcionando lo que a mí me transmiten. Yo no voy a esas reuniones porque son eminentemente técnicas, que además hemos querido mantenerlo en ese área, en el área técnico. Exactamente lo que me transmiten, tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento de Segovia, es que va todo a buen ritmo y que esperan llegar a un punto final de forma más o menos inmediata. Luego tienen que dar informes, claro, mucho de cuándo va a salir el PEAIS, pues depende si el informe nos le dan, que yo creo que sí, en un periodo de dos meses o tardan seis. Esto también no depende ya directamente de nosotros, pero está prácticamente todo finalizado y todo preparado, porque todo lo que se ha ido acordando se ha ido ya modificando en el Plan Especial.